Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, pero en algún de video épico para indicarles serán detalle Y si chicos, me encuentro en la región de Indonesia en la cual tenemos esta novedad muy interesante chicos Acaba de retornar la UMP Evolutiva Diabuya 2021 Pues bueno, ¿qué está pasando? Pues sí, muchos han de pensar que en esta región no había regresado y que por eso hasta ahorita ha retornado Pero no chicos, tengan en cuenta que Indonesia es de la región en la cual suelen llegar y regresar cosas por primera vez Entonces sí chicos, ¿qué quiere decir? Que en la Indonesia ya había regresado y no, no fue hace uno, dos, no, fue ya hace como cuatro, casi cinco meses Entonces sí, obviamente ya es novedoso que aquí pues ya esté retornando una vez más Ahora bien, muchos de ustedes me han preguntado si existe la posibilidad que Paratam también pueda regresar en este mismo año 2022 Y la respuesta es que miren, la posibilidad siempre va a existir, ¿ok? Yo siempre les he dicho, podrá ser de ese 1% contra el 99, pero es posibilidad a final de cuentas Entonces sí chicos, sí hay pequeña probabilidad de que pueda regresar Paratam en este mismo año Que ahora es baja, les digo porque si mal no recuerdo fue en agosto, septiembre del presente año cuando retornó en nuestra región Pues obviamente que vuelva a retornar ahora en noviembre o diciembre es demasiado pronto Pero sí chicos, de que va a regresar, va a regresar La mayor probabilidad de forma sincera y de forma concreta personal es hasta el próximo año en agosto, septiembre de igual manera, ¿no? Sí chicos, nada más queda esperar la inflexión, cualquier data revelada que indique que Paratam regresaría con fecha pues ya oficial Pues se los hago saber a la brevedad, pues ahí está chicos, ¿qué opinan de esta épica información? Y bueno pues nada más gente, sería la inflexión acorde a este video épico Y luego más tarde con video infrativo, bye